Hace unas semanas compré de oferta un mini PC en Aliexpress, os lo comenté en Telegram, y ya he podido probarlo, hoy os cuento si merece la pena o no. Se trata de un mini equipo con un Ryzen 5 en su interior y varias sorpresas. Además, pagué por él unos 170€, que cabe esperar que vuelva a estar estas semanas próximas de oferta, así que aprovecho y os lo enseño. Si lo veo a buen precio otra vez, pues os avisaré en Twitter y en Telegram. Antes de nada, agradecer a los patrocinadores del canal y a vosotros, porque gracias a todos puedo comprar productos que me gustan y enseñarlos aquí. Se trata de cdkeyoffer.com, ahí es donde compro mis licencias de Windows y Office. Por poneros un ejemplo, la de Windows 10 Professional con su BitLocker y todo integrado, unos 12€, y la de Windows 11 Professional, unos 20€, siempre con el código TQ20 que os dejo abajo en la descripción. Tendréis licencias OEM tiradas de precio totalmente legales y además apoyaréis al canal. Y ahora sigamos con este producto. Para acceder al interior hay que retirar los cuatro soportes de goma. Esta manera de abrir un equipo no me gusta demasiado porque suele conllevar perder el pegamento que sujeta esos soportes al equipo, como en este caso. Afortunadamente tenemos todo al alcance tras quitar una sola tapa. No hay dos niveles como en otros mini PCs. Vemos que hay dos bahías para RAM, así que los 32GB que trae la tienda vienen en un solo módulo, invitando a poner otro DIMM de 32GB y alcanzar así la mágica cifra de 64GB de locos. También vemos que tenemos preinstalado un SSD 2280 PCI Express NVMe, pero eso sí, no es Gen 4 sino 3, un Gen 3 de 4 LANs o 4 pistas. El ancho de banda máximo de un Gen 3 por pista es de 1 GB por segundo y este tiene 4, así que su máximo teórico será de 4 GB. Este concretamente es de 512 GB. También tenemos una valla libre para otro SSD, esta vez una 2242. Esta podría servirnos para ampliar el SSD, para poner una gráfica externa y potenciar el aspecto juegos, por ejemplo. Bajo el SSD principal tenemos una tarjeta PCI Express de Realtec encargada de las comunicaciones de radio, la RTL 8852BT, que es Wi-Fi 6 y admite hasta 1800 Mbps y Bluetooth 5.2. Muy buen interior que nos permitirá mejorar el ordenador con el tiempo, me gusta. El chasis del equipo parece de aleación metálica Unibody y cuenta con varias rejillas de ventilación en 3 de los 4 lados. El frontal tiene esa pieza de plástico que aparentemente no tiene función alguna y dos puertos USB, además del botón de energía. El resto se encuentra detrás, conexión DC de alimentación, jack de 3.5, 2 HDMI, RJ45 GB, 1 USB-C y otros 2 USB-A. Las especificaciones completas de este equipo son un Ryzen 5, 4500U, 32 GB de DDR4, 512 GB de SSD, Wi-Fi 6 y Windows 11. Junto al equipo, fuente de alimentación de 65W y tornillos y pieza para sujetarlo tras el monitor si este tiene soporte VESA. Hablemos un poco de los puertos, no hay referencias a la versión de HDMI, pero en principio parecen 2.0. Ahora tenemos dos USB-A delante y otros dos detrás, según la tienda los de delante son 3.0 y los traseros 2. Yo he probado el SSD portable que permite alcanzar el GB de transferencia en el USB frontal, en los USB frontales, así que estos entiendo que son 3.2 y he obtenido, pues eso, la mayor cifra. En los USB traseros no he tenido tanta suerte, 40 MB, una ruina, o sea, que serán 2.0 y el USB-C trasero ronda los 400 y pico, así que no es 3.2. Tenemos triple salida de monitor, dos por HDMI y otra por USB-C, se pueden usar de forma conjunta o separada. Y en cuanto a seguridad, Windows 11 profesional, esto yo que he comprado una configuración con SSD porque también podéis comprarlo pelado, sin disco ni RAM. Pero por lo que pagué me metí 32 GB de RAM y 512 de disco, así como la licencia de Windows 11 profesional. Como digo, en esta ocasión Windows 11 con su BitLocker, a ser la versión Pro y políticas de seguridad, además de posibilidad de conectarnos por remote en esto. El núcleo de este ordenador es un Ryzen 5, 4.500U, un chip de 6 núcleos y 12 subprocesos y 7 nanómetros, que data del año pasado de mediados de 2022. Es bastante reciente, aunque los núcleos, bueno, tienen la arquitectura Zen 2, ni siquiera la Zen 3. Admite DDR4 hasta 3.200 Mbps y tiene un TDP de 65 W. Como hemos visto, podemos comprarlo sin RAM, pero yo lo cogí con 32 GB de DDR4, que corre, en este caso, a 3.200 Mbps, el máximo teórico que admite este procesador. Y que podemos ampliar, dado que hay otra bahía libre. Maravillas de la miniaturización. Por su parte, el SSD es un 2280 PCI Express Gen 3 de 512 GB y ofrece unos 2.300 Mbps en transferencias secuenciales, tanto en lectura como en escritura. Si esto no nos parece suficiente, pues tenemos otra bahía medio libre, lo que nos permitirá clonar este SSD fácilmente, sin conectar nada externo y aumentar el rendimiento. Tenemos RJ45 Gigabit y Wi-Fi 6. Este es controlado por un Realtek 8852 que puede alcanzar los 1.800 Mbps por segundo. Me ha dado buenas cifras y cobertura en salida de internet en una fibra de 500 simétrica en red local cerca del tope del Gigabit. O sea que, contento. El equipo está refrigerado activamente por un ventilador que funciona todo el tiempo. Tenemos un procesador con un TDP de 65W y eso evacúa calor sin remedio. Lo cierto es que, bueno, ha mantenido muy bien las temperaturas incluso jugando. Y hablando de juegos, empezando por el Warfenstein Old Blood. Este motor que tiene ya unos años. Resolución Mi650 x 1050 y detalles bajos entre 35 y 45 FPS. Increíble que este pequeñín pueda dar estos FPS aquí. Totalmente jugable en esta resolución y calidad. Nuevamente el juego ahora se nos resiste con estos procesadores. Unos 15 FPS, jugable. En calidad de gráficos baja y reescalando. Está claro que para este juego necesitaríamos más potencia. Una gráfica externa, por ejemplo, en el GTA V 1280 x 720 mantiene los FPS de sobra potencia. No en calidad alta, claro. Así que, claro, este sí que es un título por el que podremos jugar sin problemas modificando resoluciones y calidad. En Windows y navegación, así como en reproducción de vídeos 4K va perfecto. También en vídeos H.265. Solo si intentamos las dos cosas a la vez, H.265 y YouTube 4K, pues notaremos que uno de los dos se ralentizará. Si nos atenemos a los benchmarks, vemos que en PCMAR obtenemos 500 puntos menos que un i5-11320H. Y en Geekbench, cifras superiores en multinúcleo a un i5-1235U. Está muy bien el rendimiento que ofrece. Hora de las conclusiones y de suscribiros si no lo estáis ya. Empiezo por el precio que pagué, unos 170 euros. Si habéis visto el vídeo completo, supongo que opinaréis lo mismo que yo. Es un regalo por este precio. Tenemos un equipo superampliable cuyo interior me ha encantado. Dos bahías M.2 PCI Express, otra para la Wi-Fi. Y además lleva ya Wi-Fi 6 integrado. Bueno, reemplazable además si queremos. Tenemos doble bahía para BIM, que en este caso compré con 32 GB. Y además vienen en un solo módulo, por lo que podemos subir cantidad fácil. El Ryzen 5 4500U, que no conocía, pues me ha encantado. Ofrece muy buen rendimiento. Está aproximadamente entre un i5-11320H y un i5-1235U. Muy bien. Eso sí, no tenemos el bajo consumo de un N100, claro. Y además licencia preinstalada de Windows 11. Tenemos varias bocas 3.0 y algunas 2.0. Además de USB-C completo. Bueno, completo con datos y vídeo, no alimentación. Todo esto, además sin calentarse. No lo encuentro peros, la verdad. Ahora es vuestro turno. ¿Qué opináis? Dejadlo en los comentarios y os veo en el próximo vídeo. Un saludo. Bye. Un saludo.